Este es un resumen de las noticias que tendrá más adelante. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros asistió como invitada especial a la inauguración de la Exhibición Textil Internacional Exintex, que se realizará hasta el próximo 1 de marzo en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla. En su mensaje, la mandataria destacó que la industria textil tiene un gran arraigo en las comunidades del Estado, ya que es una fuente importante de empleos, ingresos y desarrollo para miles de familias tlaxcaltecas, lo que le convierte en uno de los pilares de la economía en Tlaxcala. Agregó que Tlaxcala participa con 12 empresas y 8 artistas tlaxcaltecas reconocidos a nivel nacional e internacional, además de emprendedores del sector gastronómico. En su oportunidad, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Peregrina Céspedes, agradeció el acompañamiento de la titular del Ejecutivo y el trabajo coordinado que ambas entidades realizan en rubros como Seguridad y Medio Ambiente, así como en el sector textil y en especial en esta muestra de carácter internacional. En la jornada 8 de la Liga de Expansión MX que se celebra esta semana, los coyotes de Tlaxcala mantendrán descanso. Volverán a la acción hasta el 5 de marzo, cuando visiten Atlante en la correspondiente fecha 9. La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó la construcción de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, con una inversión de 15.299 millones de pesos, informó el director general de Ingenieros de la Institución Militar, Salvador Fernando Cervantes. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. Hasta aquí por el momento, en punto de las 20 horas, mi compañera Celeste Muñiz le espera con las noticias. Corazit Noticias presentó.